Tu cariño A pesar que de pena yo me muero Eras dueño de tu amor Es mi culpa este dolor Este dolor No me quites este amor Reconozco fue mi error Se me barte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Ya no está Aunque trato de buscarla Y no lo puedo evitar A pesar que de pena yo me muero Eras dueño de tu amor Es mi culpa este dolor Este dolor No me quites este amor Reconozco fue mi error Se me barte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu cariño se me va Tu cariño se me va 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 Tu cariño Se me va Tu amor Hoy me encuentro solo por culpa de mi error Pero regresa para llenar el vacío que dejaste tú mi amor Se le va tu cariño, se le va tu amor Y no lo puede evitar aunque muera de dolor No temas al que dirán, quién sabes de ti, depende No me dejes solo, por favor Y vuelve la sensual, nueve noventa Aprovecha que todavía hay tiempo Porque después ya no Se me va tu cariño, se me da Tu amor No me lo niegues, no me lo pites, que yo lo admito Es mi culpa este dolor Se me va tu cariño, se me va tu amor Busco tu sonrisa, pero tu amor se me va, se me va de prisa Se me va tu cariño, se me va tu amor Ya no es tan La sonrisa y la mirada que contigo en mi corazón Tu cariño, se me va, se me va Viviré Sin tu cariño, tu cariño Estoy sufriendo Sin tu cariño, tu cariño Cariño como el tuyo no hay dos Sin tu cariño, tu cariño Ya no existe ilusión Sin tu cariño, tu cariño Solito hoy sin tu cariño Sin tu cariño Sin tu cariño Dígame hoy, pero no digo adiós Con mi corazón te espero